El Ayuntamiento de Barcelona cerrará esta semana el expediente sancionador de 600.000 euros a Airbnb y le impondrá otra multa de la misma cantidad si sigue publicitando pisos turísticos ilegales. Si no recibimos una respuesta diferente por parte de Airbnb en relación al cumplimiento de la legalidad vigente hoy en la ciudad, abriremos otro expediente sancionador de otros 600.000 euros. Esta multa es la máxima que permite la ley y por eso el gobierno de Adacolau le va a plantear a la Generalitat que permita multas más elevadas porque en la ciudad hay entre 6.000 y 8.000 pisos turísticos ilegales. Nosotros buscaremos todas las vías y exploraremos todo aquello que esté en el marco de nuestras competencias para poder garantizar que Barcelona no sea una ciudad donde especular. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley y prohibir que estas plataformas actúen con impunidad. No hay otra opción, no hay excusas, no hay artimañas legales, se tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y nosotros en este marco de trabajo y de colaboración evidentemente garantizaremos siempre que aquello que se esté publicitando con un número de registro oficial sea legal. El Ayuntamiento ya trabaja con otras grandes plataformas que se han comprometido a no publicitar pisos sin número de registro. Además desde el consistorio creen que los pisos ilegales perjudican la imagen de Barcelona porque no garantizan la calidad ni la seguridad a los turistas.